¿Qué hay de malo en ser mejor? No se gana nada siendo un sufridor. No es amor lo que me mueve a mí, es vivir y os lo digo así. Voy bien, no es un problema de adaptación, prefiero las tertulias a la discusión. Yo voy a triunfar y lo vais a ver, que todo se puede arreglar. Nadie va a obligármelo ya a llorar, huye de las penas, no lo pienses más, daré al mundo otra vuelta más. Voy bien, me sobran las puertas, me siento muy muy bien, me sobran las puertas. Y me voy a vivir como el caribachín. Yo no sé lo que es la depresión, no critico a nadie, hay a cada cuadra. No soy violento, yo soy muy formal, todo se puede arreglar. Nadie va a obligármelo ya a llorar, huye de las penas, no lo pienses más, daré al mundo otra vuelta más. Muy bien.